Gracias a los muchachos de la distribuidora de diarios y revistas Córdoba que nos dan las revistas para que Fabio le pegue un vistazo ¡Puedo acabar! ¡Garato! ¡Sí! ¡Coméntale las tres redes! Te lo voy a... Te lo voy a... Como los que están por ahí Te lo voy a resumir un poquito Están las famosas historias de ti Y si se va o no se va del canal Eso Lo sabrá él Y por eso te preguntan ¿Qué opinas vos? ¿Qué haces lo que tiene? Lo que quiere Lo que quiere El tema de Maradona Maradona Mostrémosla Mostrémos a las revistas cara y pronto El tema de Maradona Cara y pronto Exactamente Ahí tiene el tema de Maradona Vos sabés que Maradona Esta chica no está embarazada Es de mintió el embarazo Ah, de mintió el embarazo De mintió el embarazo Pero que se siente muy bien contigo Armando Maradona Es una chica que tiene 22 años Y quita Fue el river Exactamente Y la otra ojera que compró la criatura Ah Donde por ahí dicen que Maradona tuvo nueve meses sin ir Sin verla Sin seguir el parto de la mujer El embarazo El embarazo Porque viste que ahora los hombres que no van al parto También son bostal hombres ¿Qué opinas de Maradona? Maradona yo creo que ¿Cómo te puedo explicar? Maradona fue para mí una vida muy difícil para él Porque era un tipo que no pudo ganar ni en el mundo No fue fácil por Maradona Esto que lo ha hecho él ahora lo ha hecho porque no se tumba con Claudia Yo creo que Maradona fue un momento muy bien Por algo si se separaron las chas de Maradona No saben porque miren Pero sus dos hijas Son esa chica Ahora yo pregunto Porque yo escucho los grandes comentarios De los grandes medios Que todos lo atacan a Maradona Está bien Vos tuviste la mala suerte Y vos Ojera Que te quedaste embarazada de Diego Y bueno Tuviste la mala suerte Ahora ¿Por qué la otra chica va a que embarazada? ¿Y por qué la otra va a que embarazada? Conociéndolo Maradona No sé si lo comprende del tema de que tenga un hijo y no lo acepte él como padre ¿Me entiendes? Se lo tiene que bancar No se tendría que bancar No se tendría que bancar Pero por ahí Es la forma que por ahí le dan Le dan Lo atacan demasiado Es un tipo de... Pero en el mundo En el mundo Y en la gente Y en la gente Y en la gente Ah mira que linda A ver La gente Mi amiga que vive en la canosa Está embarazada de ella Te digo la gato Hermosa está ¿No? Es 41 años 41 años Martina se va a llamar Se va a llamar Martina Y ya saben el sexo de la criatura Es una nena Está enamorado de... Ya te digo la gato Benonza Stein No Borstein Borstein Es el hijo de Tato Bor El hijo de Tato Bor 54 años Están muy enamoradas Sí Y decidí tener un hijo Porque es un hombre Bárbaro ideal Esas personas Viste que por ahí Le cuidan las pancitas Siguen el tema Claro ¿Me entiendes? Romántico 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 ¿Vos eras romántico Con los embarazos? Ay yo La nera La nera Pobre esta Cuando estuvo el primer chico Y la fui a buscar los 3 días En el hospital Antes cuando vos La internabas en el hospital O sea Una onda Maradona Cuando vos La internabas en el hospital A los 3 días Si vos no Otavia El chico En la municipalidad No la dejaban salir La nera del hospital Yo fui los 3 días A ver la chica Se hacía Notarla Y la nera Sabiada Pero por qué Cuando ya Estaban esperando En el hospital Y yo te vuelvo a repetir Tienes que ver Porque le dijo Puta Y no matas Y no volvieron a un hogar Y te cuento Pero cuando fui Había dos nenitas Dos nenitas Dos madre Chocho Y había una negrita Y había una blanquita Subieta Bonito Unos cachitos Y yo donde me fui A la morochita Y la verdad Y me hago con la quita No nero Dice La tuya es esta Dice Aparte laburamos En el campo Lo vivíamos por 15 20 días En el campo Era el tema De la contribución Laburamos continuamente De todas las Se toquiera la cocina Ya no había Autopallera Teníamos que ir a patas 10 cuadras Con los bolones Viste No aguanto más Y aguanta la puta Que sepa yo Hasta mañana Un besito Que dice el vecino Digamos Vecino Digamos que la molly Está hecha un pelotudo No Y la señora Se está buscando No me digas No me digas No te sentís así No No, no No un pelotudo Pero viste Por ahí digo yo Que se yo Uno cuando Bueno pero Me sacamos una cosa El cambio estuvo bueno Intentás un diálogo Hoy el jueves De la semana que viene Me contás como te ha ido Intentás negociar Decirle Bueno vos negritas Hacelo un poquito Yo un poquito Porque esta tarde No la llevaba al río Ahí en Villarro Claro El lugar donde se conocieron Mirá Eso fue lo que Mirá Hablamos del tema del río Mirá el amor Que sentí por vos Me metí el agua Me metí el agua Me metí el agua Al agua Al agua Al amor Mirá que fue más Al amor Bueno señores Nos estamos yendo Volvemos mañana Gracias Fabio Hasta mañana Muchas gracias